El hablar de Alexis Vega es un tema el cual no lo toma aún como titular en la plantilla de Guadalajara Thomas Boy. Hoy el equipo de Chivas se encuentra en una situación donde necesitan marcar sí o sí, y creo que Alexis Vega es uno de los principales jugadores que está en su mejor momento y entrar al minuto 75-80 como un revulsivo creo que no es la mejor opción para Guadalajara. Sin duda Thomas Boy ha hablado acerca del tema, es un técnico que aún no lo ve como un delantero, es un técnico que aún tiene que decidir entre dos jugadores aparte de Alexis Vega, se trata de Oribe Peralta y Alan Pulido. Sin embargo aquí tenemos las palabras que ha dicho este técnico del por qué aún no es titular. Vega viene de no tener descanso porque se fue un mes y medio a la selección y tuvo poca participación. Tuvo 5 días de descanso y tenía planeado para Oribe un poco más de trabajo de recuperación. De todas maneras la necesidad de su importancia me hace ubicarlo antes, pero para mí el plan era que no estuviera los primeros partidos, sino Vega, aunque fuera al revés. Alguna vez van a jugar los tres juntos y tienen la capacidad, pero es cuestión de tiempo. Ahorita Vega está como revulsivo fenomenal, da pases, trabaja, mete goles y está regresando, pero todavía no puedo determinar si esto va a cambiar o no. Eso fue lo que dijo el técnico de las chivas, Thomas Boy. Sin duda creo que de cierta forma el equipo de Guadalajara necesita jugadores que tengan esa garra y que realmente tengan esas ganas de comerse al mundo y la liga. Hoy Guadalajara tal vez no se encuentre en el mejor puesto, pero realmente no está nada mal el equipo de chivas. El equipo de Guadalajara hoy cuenta con una delantera muy costosa, con una delantera que tiene más experiencia en liga, pero sin embargo es de las que tienen menos goles. En este caso los defensas y los centrocampistas son los que han tomado la delantera y pues ciertos penales que también les han favorecido. Hoy el equipo de Guadalajara y el planteamiento de Thomas Boy, creo que Alexis Vega es un jugador que tiene que tener más participación que un recambio. Es un jugador que tiene un toque de balón muy bueno, que tiene una velocidad muy buena. Realmente los goles que ha hecho son bastante importantes y muy interesantes. Creo que han marcado la diferencia. Es un Alexis Vega diferente, es un Alexis Vega que le gusta jugar bien al fútbol y creo que sin duda es algo fundamental para el equipo de Guadalajara el poder mantenerlo. Hoy el equipo de chivas se encuentra en una situación importante. Se encuentra en una situación donde tienen que hacer bien las cosas y donde tienen que jugar muy bien al fútbol. El equipo de chivas es un equipo capaz, es un equipo que tiene esta calidad y creo que de la mano de Thomas Boy tal vez no sea el mejor técnico, pero ahora es lo que hay, tienen que trabajar. Creo que Alexis Vega merece más minutos y de verdad no soy un profeta ni nada por lo absoluto, pero en el momento en que Alexis Vega tenga titularidad en cancha, estoy seguro que cierta parte de la situación de chivas va a cambiar. Esperemos chicos que Guadalajara crezca, que Guadalajara cambie, que Guadalajara imponga, que Guadalajara gane y que campeone. Es algo importantísimo para chivas, incluso en la continuidad de Thomas Boy si es que se quiere mantener en el club. Yo espero que Guadalajara siga su trayecto y que de esta forma puedan crecer como realmente se les espera. Suerte chivas, suerte Thomas Boy, suerte Alexis Vega y suerte para Guadalajara. Gracias por ver el video.